Estamos acompañando aquí al señor Gobernador, al Intendente, en este nuevo aniversario de la ciudad de El Ollo. Sí, venimos con Acción Social, como siempre va a estar presente, lotería, con entrega de equipamientos aquí en el gimnasio. También estuvimos acompañándolo en las inauguraciones que hicieron. También nos han solicitado algunas cosas que son de necesidad, como una heladera para el puesto sanitario. Así que, bueno, muy contentos y acompañando aquí con todo el equipo de gobierno. ¿Mañana continúa la gira por la ciudad de Esquel? Mañana vamos a estar también entregando equipamiento y acompañando al señor Gobernador en la ciudad de Esquel. ¿Mañana qué se va a entregar específicamente? Ya se sabe. Mañana tenemos una amasadora que nos habían pedido, que es para la escuela 210, si mal no recuerdo, donde se va a hacer la entrega de equipamiento y nosotros vamos a estar ahí con una amasadora industrial que nos solicitaron, que es para el comedor de los chicos. Gracias por ver el video.